En serio tú quieres retarme de mi propio juego Si es que acaba mal no me engaño errando luego Sabes que te quemas cuando juegas con el fuego Hoy estoy tranquilo pero mañana te ofrego Todos me miran raro cada vez que yo le llego Quieren pegarle tan fuerte como yo le pego Yo cometo errores como todos no los niego Pero mis disculpas solo a Dios yo se las debo Dicen que mi estilo es muy bestial Y que tengo flow salvaje como un animal Solo quiero ser un rapero profesional Y ahora si me siguen viendo como un criminal Yo disparo rimas Dios soy un arma letal Y eso que no te he mostrado todo mi arsenal Es solo el principio y ya comienzas a temblar Y el final que se avecina puedo adivinar So wow hoy me siento como KD Uh piel oscura como Kobe De tres en tres como Carrie Y me voy de toros en la pista like Don't sit Uh hoy me siento como KD Uh piel oscura como Kobe De tres en tres como Carrie Tengo a todo el público gritando a ver Oh shit Yo lo escucho atentamente Versos salen de mi mente No hay rival que se me enfrente No hay demonio que me tiente Si es que te sobran cojones Ven y dímelo de frente Yo no necesito ayuda Yo soy autosuficiente Un enfermo de la mente Como yo no hay que lo encuentre Si me busca yo te doy las coordenadas de la muerte Yo no quiero tener suerte Yo quiero ganarme todo lo que me propuesto Solo con el sudor de mi frente Es un hecho por supuesto Soy un rapero completo De talento estoy repleto Yo tengo el juego por dentro Háblame claro y concreto No te entiendo camarada Tú haces rap desde la cuna Yo desde que soy un feto Para mí no eres un reto Solo eres un pasatiempo Me pillas tratando metas Búscame en otro momento Y es que siempre estoy atento Y cada noche me era invento Yo quiero ponerme arriba Y mantenerme al cien por ciento Y voy sobrado Hoy me siento como KD Uh piel oscura como Kobe Tres en tres como Kari Y me voy de toros en la pista Like Don't sit Uh Hoy me siento como KD Uh piel oscura como Kobe Tres en tres como Kari Tengo a todo el público Gritándome oh shit